Voy a jugar en un equipo de 20 con escuadarón Vamos a bailar un poquito Voy a ver quién está con el trago ¿Quién es? El Palma ¿La aceptó? No se lo invité, pero voy a jugar en una partida azul ahorita Quiero jugar en un equipo de 20 No he jugado a ser harto Uy, qué c***o me tocó Oigan, señores, van a aparecer en YouTube Estoy grabando No se han hecho nada ¿Pero vas a hablar? Porque vas a escuchar tu voz en el video De verdad, no me caemos, señores Vamos a comer el agua, eso no Bueno, yo voy a quedar acá con los otros Vamos a tirarme ya Necesito que voy a cambiar de mochila Escuchas, escucha a esos tipos, están en hoteles Están en hoteles Oye, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Me cambió tu mismo No están grabando, estamos en hoteles Oye, me cambiaron mi traje ¿Quién fue que me cambió mi traje? Puto mal, no puedo ser así De acá, tonto Mira, se huyó todo Oye, ¿qué están viendo? La cosa es que hay en hoteles Mira, así se rompe ¿Tienes algo más que decir? ¿Quieres un empaño? ¿Qué conseguí algo menos? Así de rápido rompe Vamos a tomar el escudito de 50, 50 Dale, dale, ahora hay que ir a buscar un arma Ya me sirve un revolú ¡Uy! ¡Una de mira! Yo la voy a mejorar Cambiando mi inventario Ya, es que mira esta arma, por mí Pero voy a ver mi arma Son, son equipos de 20 Y parece que ya lo mataron Ay, yo no puedo ir a ayudarle No, no, no No, no, no No puedo No, no Yo soy tu tonto sereno del murciélago Tienes a uno de mis amigos Te voy a asegurar Aunque de eso me tardes mil años Pero jamás Jamás No puedo, espera Voy a agarrar otra escapeta Hay que meterse acá para por matarlo Está arriba, te ha puesto el tipo Bueno, ¿qué haces? Voy a, espera, voy a Mira, acá voy a cambiar el inventario Creo que ya lo mataron Ay, primero son las escapetas Eso ahí Mira, esto ahí Ay, toma, dale ¿Qué toma? ¿Dónde está? Creo que se fue arriba Voy a ir a buscarlo Virga, las dos ¿Dónde está el equipo? ¿Están peleando afuera o qué? No hay nada De ahí me voy a ir con mi equipo ¿Dónde está? No están ahí, viejo No hay nadie ahí No sé dónde estarán peleando Mira, vos me andabas en el dos Pero acá no hay nadie, creo Pero acá no hay nadie, creo Es el mío, ya Vamos a buscar cosas Virga Virga Ah, no, es la misma arma que tengo Ah, no, ¿cuál? Sí, es la misma arma que tengo Pero yo no importa Vamos a verificar este lugar Muy bueno, me lo gusto ¡El asbama! No hay esto, estoy ¿Y eso qué es? Un me lo gusto ¿Para qué? Para que me lo ponga, pues Ya está abierto Bueno, no sé qué voy a hacer ahora Tampoco que tengo que ir con mi equipo Están peleando con alguien ¿Y cuándo está? Ay, verga Nos están atacando No, me tengo ahí, me cao Sí, cayeron Puta, ¿qué idiota construía esto? ¿Qué verga? Oye, ¿qué acabas de hacer? Oye, me lo cago Julián de esto ¿Volía? Porque no sé cómo cambiar ¿Qué verga? ¿Cómo hago para cambiar? L1 No, L1 sale Ah, L2 Oye, Julián me cago el juego A ver cómo se apunta ahora Ahí está No hay nadie Ahí ya lo mataron Me fregó Julián el juego O sea, no tengo que arreglar después Pero esta partida no No, ya están peleando No, ya no No, somos equipos Ay, pucha, sí Unos equipos son 13 El otro es 19 18, 14 y 18 Llegamos con enemigos A meterles una putiza ¿Destruí eso? Este arma no va a ver No, ya lo tienes Te voy a decir que está ahí ¿Destruí, pues? Te estoy yendo, pues ¿Pero no estás destruyendo? Ahora sí me voy corriendo ¿Por qué? ¿Por qué hay que correr? La zona está cerca Uy, te va a alcanzar hoy ¿Te va a alcanzar? No, porque vas a vos, tranquila Ay, pucha Me tranqué, me tranqué Me huy Ahora sí me alcanza Si no llego, me alcanza Ahí llego Sí, llego, llego Pero los que están allá Se van a morir Uy, llego, llego, llego Llego por un poquino Uy, miralo cómo muere Miralo cómo muere Mi equipo va a morir No sé Va a morir la persona ¿Qué fue eso? Ay, pucha Ya tengo mi tanto acá Voy a ir con el otro No sé por dónde ir Voy a ir por acá No sé dónde nos disparan No sé por ahí Ay, pucha Lo mataron a mi... Amigo Estamos en guerra ya ahorita Hay que ir a matarlos ahí Hay gente ahí No sé si revivirlo ¿Dónde está? No, está bien mío Vamos a ir con esto de acá No es mío ahorita ya Ya está bien Y creo que está afuera de la zona No puedo... No puedo arriesgarme Puta madre No importa Pensé que no me haces daño Mira, igual el jugo No sirve para nada Casi Estos son mis equipos Son mis equipos Es mi equipo Tranquilo Se están tomando sus cosas Van a hacer una huevada Oye, mira este nivel ¿Qué hace? Se controye por ahora Uy, qué... ¡Ay, puta madre! ¿Y por qué así? De ladrillo ¿Y por qué tuya es de madera? ¿Por qué este julio? Bueno, por ahí no controye rápido ahorita Yo controye rápido siempre Pero no puedo Contrírlo ahorita rápido ¿Por qué? Ah, oye ¿Por qué es de madera el tuyo? Porque yo estoy haciendo madera Y no tengo nada de... Uy, ahí está, güey Uy, ahí mataron, mataron, mataron Quiero matarnos Ya, ahí te tengo Ya está el tipo Oye, no es la quinta Es como puntería, pues, pa Yo le doy No, ya estoy jugando Estoy grabando el video, pa Ya le quité 23 Ya voy a bajar No, no, no vale No vale Ay, puta madre Voy a hacer daño Ya, voy a intentar darle ahí Mira Espera No lo veo, pues, toca ¿Qué pasó? Abachate Ahí, ahí Ahí está Espera, no lo veo ¿Dónde está? Ya apareció Ahí está, ahí yo veo Ahí, mira Mastano, mastano ¿Hay otro? Mastano, me voy atacando ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Muy bien, lo disparamos Pero no lo veo, pues, oye No, 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 yo siento Ahí está, ya lo vi ¿Por qué? ¿No puedo dejar? En, ahí, ahí otro No, no ¿Qué es eso? Maldita sea, la soma, la soma No, no, me voy a matar La concha No puede ser No puedo hacer nada así muerto no, yo muy bien compañero mierda, ¿cuál es? nos vamos a alcanzar no vi la zona perdimos no, me despido por hoy gente de youtube me vemos en otro video espera, voy a